Hola queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos. Estimados seguidores, si quieren saber más sobre Kerem Bursin y Handercel, no olviden activar las notificaciones. Mira nuestros vídeos hasta el final. Por favor, permanezca atento a nuestro canal. Gracias. Hoy quiero contaros una noticia muy interesante. Como saben, Kerem Bursin es uno de los actores más populares en Turquía últimamente. El guapo actor que conquistó el corazón de millones no se cae de la agenda. Pero esta vez la noticia no se trata de su exitosa carrera. Al contrario, se trata de una oferta inmoral que se le hizo. Sí, has oído bien. Le hicieron una oferta inmoral a Kerem Bursin. Entonces, ¿quién hizo esta oferta y qué querían? Aquí están los detalles. Según las noticias del sitio de una revista, la cuenta de Instagram de Kerem Bursin recibió un mensaje el año pasado. La persona que envió el mensaje se presentó como una mujer de negocios adinerada y le escribió a Bursin, Hola, Kerem, tengo una oferta para ti. Vivo en Dubái y soy una gran admiradora. Me gustas mucho y quiero conocerte. Usted. Darle un millón de dólares. Estoy ofreciendo dólares, si acepta, ¿vendrá conmigo a Dubái? Solo por un fin de semana, le brindaré todas las comodidades. Por favor, responda. Conmocionado por este mensaje, Kerem Bursin primero pensó que era una broma. Pero cuando se dio cuenta de que el mensaje era real, se enojó mucho y de inmediato respondió, ¿quién eres? ¿Qué tipo de oferta es esta? ¿Me estás tomando el pelo? Borra este mensaje de inmediato y no me vuelvas a escribir. Por pervertidos como tú, la gente no puede sentirse cómoda amante del dinero e inmoral como tú, no necesito gente. Espero que te encuentren y hagan lo que sea necesario. La empresaria, que no dio un paso atrás ante la dura respuesta de Kerem Bursin, siguió insistiendo y escribió, por favor, no hables así, te traté con respeto y te hice una oferta. Estoy no te obligué a aceptar esta oferta, solo dije mi deseo. Tu amante, sé que lo tienes, pero está bien para mí. Solo quiero pasar tiempo contigo, nada más. Piénsalo, no te lo pierdas. Esta oportunidad. Kerem Bursin, quien leyó estos mensajes, no aguantó más y bloqueó la cuenta de la empresaria. Pero entendió que este evento no terminó ahí. Porque la empresaria comenzó a enviar mensajes de texto desde otra cuenta y aumentó su oferta y ofreció 2 millones de dólares. Bursin denunció de inmediato esta situación a su abogado y demandó a la empresaria. No se compartió información con el público para que no se escuchara el incidente. Al darse cuenta de que lo que hizo fue un error, la empresaria se disculpó con Kerem Bursin a través del mediador. Kerem sintió pena por la mujer y renunció a su demanda. ¿Te ha pasado algo parecido? ¿Es correcto que Kerem Bursin perdone a la mujer? Estamos esperando sus comentarios. Queridos amigos que muestran amor por Kerem Bursin y Han Ercel, se lo transmitiremos a ustedes, nuestros valiosos seguidores, a medida que recibamos noticias de nuestros jugadores. Estén atentos para acceder al instante a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal y comparte el vídeo. Esté al tanto de los nuevos vídeos activando las notificaciones para ser el primero en mirar, manténgase saludable, adiós.